Cuando la afición por un deporte deja de serlo y transmutan pasión Cuando la pasión se transmite a modo de herencia de padres a hijos La tenacidad, la voluntad de poder La pretensión de superarse día a día rebasando las metas que algún día fueron sueños de otros hombres La constancia, entrega y sacrificio Fiermeza, arrojo y coraje Honor, lealtad, compañerismo Los valores que harán de ti un hombre nuevo constituyen la senda del rebelde Debes enfrentar los propios miedos y superarlos con la fe inquebrantable puesta en la victoria Fuerza y explosividad Velocidad y agilidad Atención La capacidad de sangrar por algo más elevado que el propio ego Manteniendo una mente sana Cortando un cuerpo sano Esas son las características de un luchador En este mundo en ruinas aún se vislumbra una luz en la oscuridad de la noche Persigue tus sueños Combate por tu futuro Lucha por las MMA La Rouge cojones Cuenta Cuenta Questa Cuenta 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 Gracias por ver el video